Vamos a iniciar nuestra reflexión en torno a esta fiesta tan importante Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y empezamos haciéndonos una pregunta me parece importante para que encontremos un sentido profundo en esta celebración y es qué significa para mí como creyente celebrar a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote qué me dice a mí esta celebración qué me dice a mí Jesús Sumo y Eterno Sacerdote y lo primero que me dice a mí Jesús Sumo y Eterno Sacerdote es que Él en cumplimiento a lo que el Padre le entregó a la misión que le encomendó vivió esa fidelidad a Él celebrar a Jesús Sumo y Eterno Sacerdote significa celebrar la fidelidad a un proyecto de vida significa celebrar la fidelidad a la confianza que Dios había depositado en Él y por eso esta celebración nos dice también a nosotros y nos dice mucho porque todos nosotros estamos llamados a cumplir un proyecto de vida en la vocación en la que hemos sido llamados Jesucristo representa para nosotros el Sumo y el Eterno Sacerdote no solamente a nivel sacramental porque es ordenado sino porque es el único mediador entre Dios y la humanidad y en esa mediación, en esa fidelidad a ese proyecto entregó su vida entregó su cuerpo, su sangre entregó absolutamente todo para llevar a plenitud ese deseo lo que quería Dios para nosotros y ahí entendemos o hacemos una segunda comprensión en este proyecto de vida de fidelidad a Dios nuestro Padre aparece el amor con el que se asume ese proyecto porque Jesús ¿cómo se hace sacerdote? ¿cuáles son sus gestos sacerdotales para con su pueblo? Jesús es camino y en ese camino va al encuentro del necesitado va al encuentro del enfermo va al encuentro de la viuda, del anciano, del niño va al encuentro del poseído va al encuentro de es decir que Jesús asume su sacerdocio con amor su elección con amor y aquí hay una pregunta como interesante que podemos nosotros hacernos y es lo que yo he asumido porque entiendo que Dios me lo ha confiado lo hago con amor siendo esposa, siendo esposo, siendo hijo, siendo educador en todos los roles que yo desempeño todo lo que yo hago lo hago con amor y siempre voy al encuentro de y en ese encuentro Dios me habla y yo hablo de Dios porque todo lo hago con amor porque todo me planifica porque todo dice de porque no soy yo es Él a través de mí y eso es lo que nosotros entendemos de Jesús ¿cómo comprendemos que el Padre y Jesús son uno? para uno comprender a Dios tiene que ver a Jesús verlo actuar y uno dice entiendo cómo es la relación de Jesús con el Padre entiendo cómo es Dios y cuando vemos actuar a Jesús desde la compasión desde la misericordia desde la cercanía desde la amistad decimos comprendo a este Dios cercano a este Dios que quiere tener una relación conmigo de amistad y cercanía entonces celebrar a Jesús sumo y eterno sacerdote significa celebrar la fidelidad a un proyecto de vida vivida en el amor y tercero y con esto termino dos verbos que son importantísimos en la vida de Jesús y por supuesto también para nosotros la escucha y la obediencia tú eres mi Hijo amado es lo que dice Dios nuestro Padre de Jesús tú eres mi Hijo amado en el bautismo y en la transfiguración y dice la palabra escúchenlo este es mi Hijo amado escúchenlo la escucha y la obediencia si yo sé escuchar sé obedecer la escucha nos lleva a la obediencia y la obediencia a la acción Jesús que constantemente está en relación con el Padre porque nada hace sin el Padre mi voluntad mi alimento es hacer la voluntad del Padre escucha al Padre que quieres de mi que quieres que haga todos los días yo me hago esa imagen todos los días como lo hacemos nosotros y nos levantamos Jesús le dice al Padre en su oración Padre aquí estoy no era lo que lo que leímos ahora en el en el Salmo verdad aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Jesús le dice en su oración un hombre de oración constante que es 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 importante resaltar y tener presente que como creyentes la oración alimenta nuestra vida nuestra vida espiritual y entonces Jesús en su oración todos los días le dice Padre aquí estoy para hacer tu voluntad a quien hay que salvar a quien hay que perdonar a quien hay que curar a quien hay que devolverle la dignidad con quien me voy a encontrar para devolverle la esperanza y la fe y esa debe ser una pregunta nuestra todos los días cuando nos levantamos y hacemos la oración como esos Padre aquí estoy soy un instrumento que quieres que haga escucha y obediencia yo escucho y obedezco a Dios y eso me lleva a mi a comprender que no soy yo sino que es que yo no soy el protagonista que el protagonista es el que es a través de mi y es lo que Jesús entendió comprendió y por supuesto nos deja como legado para nosotros en esta en esta fiesta y seguramente pudiéramos hablar de muchísimas otras cosas y de muchos aspectos de Jesús como sumo y eterno sacerdote pero quiero compartir con ustedes esos tres momentos y ojalá pues nos animemos unos a otros para que vivamos en esa comunión en esa unidad yo creo que como creyentes no podemos estar separados divididos una sola fe un solo Dios un solo bautismo y eso significa que hemos comprendido lo que es el sacerdocio Jesús el sacerdocio no divide el sacerdocio nos pone en servicio nos manda a servir al otro y por eso es importante que hoy le pidamos al Señor esa gracia Señor yo quiero escuchar tu palabra quiero obedecer tu palabra quiero hacer tu voluntad no cumplir mis caprichos y desviar mi mirada sino que quiero tener la mirada fija en ti y reconocerte en cada uno de mis hermanos y poderlo hacer de la mejor manera porque también en mi proyecto de vida que me has entregado quiero ser feliz y soy feliz en la medida en que entrego en que dono en que doy en que en la medida en que yo estoy disponible dispuesto en la medida en que escucho obedezco y me pongo en acción pues le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que hemos compartido por Jesús nuestro sumo y eterno sacerdote víctima y altar en quien nosotros hoy hacemos memoria el gran memorial como lo decía el evangelio hoy hacemos memoria del acto más grande de amor de Dios hacia nosotros entregar a su hijo para darnos vida y salvación y ese memorial hoy lo volvemos a vivir en el altar por eso le damos gracias a él por quedarse con nosotros por hacerse eucaristía por hacerse entrega por hacerse palabra que el Señor nos ilumine nos acompañe y nos bendiga que María nuestra madre interceda por nosotros y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga Gracias por ver el video.